¿Cómo construimos sentido común? En Argentina es en la que fuimos formados la mayoría de los economistas en Argentina y en el mundo y que en algún momento por ahí nos damos cuenta que efectivamente no termina de completarnos para poder entender la realidad y es lo que nos está pasando hoy en Argentina, está el sentido común muy instalado de que si se restringe la cantidad de dinero va a bajar la inflación y en Argentina pasó todo lo contrario, se restringe la cantidad de dinero y duplicamos la inflación. Entonces tratar de repensar cuáles son los elementos que necesitamos para volver a crecer en Argentina pero sobre todo para desarrollarnos. Y bueno, la verdad la parte en la que yo me quise concentrar básicamente, la pregunta de cómo salimos es tratar de describir muy sintéticamente cuál era el escenario económico que teníamos en el 2015, qué fue lo que estuvo pasando a lo largo de estos 3 años y tirar algunas ideas de cara a lo que viene. Y estas ideas que tienen que estar articuladas tanto en lo urgente como en lo importante, tratando de entender que este matrimonio de ideas tiene que estar lo suficientemente solidificado para pensar el futuro. De lo contrario vamos a alejar la crisis por un tiempo pero los problemas estructurales no los vamos a poder resolver. Hablamos un poco de todo lo que es la producción, el trabajo, de cómo salimos adelante, yo creo que salimos adelante con industria, con redistribución del ingreso, administrando el comercio exterior, estableciendo tasas que se orienten al sector productivo, un 20, 25% y no al sector de la especulación que hoy está en el 70. Hablamos de las medidas estructurales que hay que tomar después de esta etapa de contingencia. Bueno, yo creo que lo que tenemos que plantear como importante es que esto tiene salida, no tiene salida con este proyecto político que hoy nos gobierna, pero sí tiene salida y tiene salida en esta unidad que se está generando también entre las pequeñas y medianas empresas y los sindicatos y este trabajo conjunto que defiende la producción y el trabajo. Eso es lo que nunca más tenemos que resignar en la Argentina. La próxima administración tiene que hacer frente a un país que está en una combinación de estancamiento e inflación, que tiene que hacer frente a 170.000 millones de dólares de pagos de deuda externa en 4 años, que tiene un sistema financiero absolutamente orientado a financiar las emisiones del Banco Central en lo que refiere a títulos públicos, letras, etc. Es decir que hay una enorme cantidad de desafíos, hay una demanda que está absolutamente agobiada por temas fiscales, por temas de tarifas, por retiro de subsidios como es de público conocimiento. Ahora abordar esa inmensidad de agenda, más otra enorme cantidad de temas que hacen a la educación, la seguridad, etc., requiere de muchísimos acuerdos previos y después posteriores al 10 de diciembre, porque hay que evitar que esta crisis se convierta en una mega crisis como los argentinos conocimos en otros años. Gracias por ver el video.